¡Suscríbete al canal! Fue un reto de comunidad y ahora sí vamos a abarcar los DLCs, entonces va a estar un poquito más larga que la anterior y se va a ver mejor O sea, la banda la pide igual Sí, 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 les gustan mucho los Ops, entonces vamos a jugar este Pero bueno, voy a estar jugando yo, banda, como fue la promesa y ahorita me voy a estar acompañando, Adrián, como pueden ver Vamos a estar jugando la versión de PlayStation 4, corriendo en retrocompatibilidad en PlayStation 5, así que va a correr a 60 frames por segundo Y está mi supercontrol Así es, banda Dime un segundito, por favor, y ahorita comenzamos con las notificaciones Así es Que tuve que mover unos detalles de volumen, déjame un segundito Ya está, ahora sí Por cierto, está aquí el señor Bandai Namco con nosotros Sin dudas, él debe saber más que nosotros Ahí pregúntale al señor Bandai Namco, él sabe qué onda Dunch SSBS se resuscribió vía Prime por 12 meses, un año, muchas gracias También Fito se resuscribió vía Prime por 32 meses y dice Uff, el buen Dark Souls 3 Cámara banda, es hora de invadir Gang City Besitos, saludos Alan Murdoch Dice, ¿qué? Y ya, más digo que su voz se le cortó StarFullman se suscribió a Tier 1, muchas gracias StarFullman Dice Bandai Namco Latam que él solo viene a gordear Muchas gracias por acompañarnos Leo Monzo se resuscribió vía Prime por 12 meses Y dice, resuscribiendo Pipu, pipu, pipu Buena semana a todos, buena semana Saiba1347 se resuscribió vía Prime por 13 meses Se buenas gordos y banda, espero todos estén bien y estén teniendo bonita tarde Éxito a todos los que inician semestre o clases el día de hoy Así es cierto Pues mucha suerte a todos ellos Alan Murdoch, DonutisBeats Dice, ¿qué genial que empiecen con esta serie? Yo camino al del ring Estoy platinando todos los Souls Ya que antes de marzo solo había jugando Bloodborne Y justo estoy iniciando Dark Souls 3 Está bueno el juego, así que disfrútalo Mecánicamente es el mejor de los 3 Sí El mapa me sigue gustando más el del 1 Pero el del 3 es muy bueno ¿Dónde me quedé? Aquí está Impresor69 se resuscribió vía Prime por 18 meses O te dice, ¿qué onda, banda? Tengo una duda, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo legal que no se puede romper ¿Qué no se puede romper? Deadly Angel X1 se resuscribió vía Prime por 44 meses O te dice, el truco del árbol Luego, luego, ¿no? Cuando vienen al Chilis de provincia Por unas costillas para invitarles unas papas Dice, lo siento, soy pobre Long live de gordeo Al Chilis de provincia Hice falta este año al Chilis de provincia, sí Ah, no, el año pasado sí hubo A principios, ¿no? A principios, sí Sí, se hizo falta Bueno, obviamente hace falta vernos Ha sido complicado Por cierto, estamos en el tren del hype Nivel 2 Con 41% Muchas gracias, banda Chaos Rick Se acaba de resuscribir vía Prime por 17 meses Y dice, yeah, ese Regresando a tus raíces Chivo en bicicleta Se resuscribió vía Prime por quinto mes consecutivo Chivo en bicicleta Dice, un mes más Chingao Gracias por la diversión, gordos Mándame, por favor, Adrián Un ¿La pizza es rica? Ok Te está herindo, ¿no? 15 bits Y dice, el señor Bandai rulea Pues aquí está Y se aguanta vara El señor Bandai aguanta vara Mike Tobón se resuscribió vía Prime por 28 meses Y dice, uh, dadme más Souls, gordos Saludos, saludos Mike Tobón Por cierto, banda Arturo está jugando Dark Souls, ¿no? ¿Tres? ¿Dónde se quedó? El Rootork se resuscribió vía Prime por 14 meses S-Cornu se resuscribió vía Prime por 13 meses Perdón, el Rootork fue por 14 meses, perdón Y Seeker 5 se resuscribió vía Prime por 19 meses Chico Mana se resuscribió vía Prime por octavo mes consecutivo Y dice un mes más aquí Me recuerdan el Yabai que se viene Si es que hay Y gracias por hacer más ameno estos meses de pandemia El siguiente El siguiente Yabai es Tokyo Godfathers Los padrinos de Tokio O Héroes al rescate Este Netflix así De hecho este colono está malo Star Fullman dice Arturo, el primigenio Por cierto, recuerden que va a haber El 18 de agosto Creo que hay demo de Tales of Arise Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu personaje? Vamos a hacer el Punish Toit Punish Toit Ya, Toit viejo Toit acabado Acabado pero no vencido Necesito más pantalones Se llama Toit tercero Pero está en estado de Punish Toit Y pues sí No necesitamos más Y dice Hablando de Bandai Namco Conseguí en Amazon Estados Unidos El Super Robbed Wars 5 de Switch Y solo espero que me llegue Para ver ese Eva y Mazinger Hacer sus ataques super fumados Pues ojalá lo disfrutes, Cornelic LordKan9912 Resuscribo Viva Prima por octavo mes consecutivo Muchas gracias El Cartas Locas Donó 25 bits Y dice Kit Guth Pues es el mantra de este juego ¿No? Huifan Se resuscribió Viva Prime Por 46 meses Y dice Chuchu Muchas gracias Huifan SurfSnake47 Se resuscribió Viva Prime Por 24 meses Y dice ¿Qué onda perros? ¿Qué mejor manera de celebrar Estos dos años Que iniciando Dark Souls 3? Pues muchas gracias SurfSnake 24 meses Dos años Como tú mencionas Mucho tiempo Muchas gracias Señor Cuervo 758 Donó 40 bits Tío Bandai ¿Cuándo van a sacar Los demás juegos de la saga En el Witch Supongo que es en el Switch Quiero también jugarlo En el Trono Ahí les podrá contestar Yo no tengo la menor idea Vas a tener que comprar Un Steam Deck Yo creo ZPilgrim Se resuscribió Viva Prime Por quinto mes consecutivo Noveno total Buenas tardes gordos y banda Aquí usando el stream De podcast Mientras hago tarea Suerte en esta run Ya un Ya un abrazo Suscrito Pues un abrazo ZPilgrim Muchas gracias Alonso MTZ Donó 95 bits Los pongo de fondo Mientras estudio Para un certificado De la chamba Saludos Saludos a todos Los que están escuchando Mientras hacen alguna otra tarea Ojalá les ayudemos Al señor Bandai Diciendo nada más Quizás pase Quizás no Haciéndosele interesante Richard 2595 Se resuscribió Viva Prime Por veinte meses O te dice Hey gordos Cuando vienen A Los Ángeles Para ir Para ir a Lean and Out Yo invito Saludos El Lean and Out Es bueno Pues cuando las cosas Se mejoren O sea igual Y tenemos algún eventillo O algo así por allá El Lean and Out Es bueno Si que lo es Entonces ahora es verde No es azul Es verde azulado Es que si se fue Muniendo con la edad Alberto S95 Se resuscribió Tier 2 Por tercer mes consecutivo Muchas gracias Alberto M Seikado Se resuscribió Tier 1 Por treinta y un Mesesotes Muchas gracias Seikado Alma Arma Donó 10 bits Buenas buenas Hype is real Volviendo a sus Daite Muchas gracias Alma Arma Dario Enkinomori Donó 10 bits Es hora de ir Por esos pantalones Ajustados Capa Pues si no Es el plan El plan siempre es Por más pantalones El Sykes Se resuscribió Prime por treinta y tres Mesesotes Muchas gracias Dice Con que build Irás ese La de siempre Aplanadora Aplanadora Dex y strength Al máximo Arma refinada De las mayonesas De guayaba Donó 10 bits Hype Gracias de las mayonesas De guayaba Mina Tepe 0-0 Se resuscribió Vía Prime Por once Mesesotes Y dice Hola gorditos Pueden mandar un Jack Joyce Para los que regresamos A dar clases presenciales A un semáforo rojo Adrián Tú eres el hombre Y ese Acaba con S Souls Pues banda Jack Joyce Para todos los que Nos mandaron a la escuela A pesar de que Estamos en semáforo rojo Mucha suerte A todos ellos Mucho ánimo Jack Joyce Por favor M.C.K.O. Regaló una sub A B.L. B.L.M. Ruiz B.L.M.R. Ruiz Muchas gracias Seicado Échenle Sus War Boys Por favor Pregunta Alfred ¿Qué es In and Out? In and Out Es una Cadena de comida rápida Es una cadena de comida rápida Localizada en California Específicamente Costa Oeste Porque ya está fuera de California También Ya está fuera de California Bueno Costa Oeste Que vende unas hamburguesas Que son ricas O sea Mucha gente Que son las mejores Son muy buenas Básicamente Si tienes la idea De que es una hamburguesa básica Así como estereotípica Yo podría decirte Que In and Out Hace la mejor Hamburguesa como basic Que puedes comer No es una hamburguesa Particularmente especial Pero eso es lo padre De In and Out Son muy buenas Y lo que tienen Es que su salsa Es muy particular Y puedes echarle La salsa A las papas Y uff Animal style Animal style No mames Son muy ricas Pero no significa Que no haya hamburguesas Iguales Igual de buenas En otros lados Son muy ricas Nada más Nos vemos Señor Van Dynam Colatham Dice Los dejo en buenas manos Amigos Suerte Dice De Félix Waskir Además te dan Un montón de papas Si Si tu compras En In and Out Te dan una muy buena Porción de papas Es como el doble De papas De un lugar normal Que para Adrián Eso siempre es ganador Que me imagino Donde me quedé Jefo C24 Se resuscribió Tiro uno Por 37 meses Ote dice Praise the sun Praise the sun Darion Kiromori Donodis Dice Todo mundo sabe Que detrás De un Buen señor Van Dye Hay una buena Señora Van Dye Supongo Yo no sé Yo no sé Jonah 1031 Donodis Dice Ya estoy listo Para ver a ese Destruir Dragsus 3 Otra vez Yo creo que en el DLC Si te va a costar El DLC es más pesado Porque no le he pasado Más que una vez O sea Ese si no me lo conozco Tan de peapa Pero este Será el intento Gabeu05 Se resuscribió Prime por 64 meses Ote dice Que onda gorditos Aquí desde la chamba Los veo Ya que Tocó quedarse Aún recuerdo Cuando inicié El Dark Souls 3 Con mis amigos Muy buen juego Adrián Me mandas un Un pedido de Big Smoke Que tengo hambre Ah Ahorita no lo tengo En la cabeza Déjalo busco Ok Aquí está Aquí está la orden De hecho no me parece O sea es mucho pero no me parece así como Estúpidamente grande No sé Hay videos de challenge Se ha visto challenge de alguien comiendo Son cuatro hamburguesas No sé que es un 45 Como es doble dígito igual es más Pero bueno ahí está ¿Dónde me quedé? Aquí está Kawamaninja Se resuscribió vía prime por tercer mes consecutivo Muchas gracias Sinfony66910bits Dicele gordos buenas tardes El martes pasado a mitad de un stream de ustedes falleció mi abuela Y después de ese mal día me animo a escribirles Excelente día de semana Saludos Oye muy fuerte la noticia Sinfony Tienes nuestro... ¿Más sentido pésame? Así es Ojalá que estés bien tú y tu familia Ojalá esté bien tú y tu familia Banda por Jack Joyce Que tenga buenas vibras Mucha suerte Y ánimo Lobo forastero se resuscribió vía prime por quinto mes consecutivo Y dice Van esos cinco meses Wow Ese juego Ese jugando Dark Souls 3 otra vez ¿A qué se debe gran dicha? Hubo un reto de comunidad Y simplemente Se cumplió Se cumplió ya Y esa es toda la historia Mucho tiempo la gente estuvo pidiendo que si jugábamos otra vez Y que cuando jugábamos el DLC de Dark Souls Y bla 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 Nos les pusimos un reto de comunidad Y pues lo cumplieron Así que pues ya Se va a hacer banda Jirobet se resuscribió vía prime por 46 meses Muchas gracias Jirobet Hellkaiser32 También se suscribió vía prime Muchas gracias Hellkaiser Échenle sus tiburosos por favor Señor Cuervo758 donó 20 bits Dice Me gustan más las de Carl Juniors A mí me gustan más las de In and Out Pero también tiene que ver el hecho de que A mí me gusta más Carl Juniors Aquí en México Que en Estados Unidos Sí Carl Juniors o Hardee's No está tan chido allá en Estados Unidos Ajá Sí Ralrado dice I'm back Los quiero gordos Con una resuscripción Mía previa de 19 mesotes Muchas gracias Ralrado Siento que Carl Juniors es mejor aquí en México Que en Estados Unidos Sabe más chido aquí Ese sí Por la carne mexicana Parma 3 Dice ¿Qué tal ese Adrián? ¿Qué tal su día? Todo bien Posata Ese acaso no viste el letrero diciendo que Dieras la vuelta Eres un monstruo Capa Dieras la vuelta Where Alarmaes Se resuscribió via Prime por décimo mes consecutivo Y dice ¿Qué build van a intentar en este run? ¿El conocido como aplanadora? Full dex Full strength Glass cannon Básicamente Voy a subir muy poco la vida Y muy poco Lo que va a subir más es la estamina Y es que se ayuda para el rol Puro min max Acostúmense a esta espada You're gonna see it the whole fucking run Saludos Sandra Lu Saludos hasta Colombia Richard 2595 Donó 100 bits Y dice Yo cuando voy al in and out Me compro la 4x4 Es una hamburguesa de 4 carnes Y 4 quesos ¿Ese es menú secreto? Porque esa no me acuerdo Es menú secreto Ah, esa es menú secreto Ok Esa no la he comido Suena bien Un día con hambre Estaría chido Yo no Mucho para mí Más que nada porque también pido Mis papas animal style Entonces ya con eso tengo Ah, es que las papas Pequeñeces para mí Coralildo Donó these bits Perdón Dice Esta Esta será Un nuevo Dadme más zoom Ahora dadme más souls Abrazos Siempre son un gran compañía Pues siempre la banda Pide más souls Aunque no tenga nombre Si fuera por la banda Podríamos hacer Viernes de Dark Souls O viernes de Soulsborne ¿No? Aunque repitiéramos el juego Una y otra Y otra vez Y hoy vamos a hacer Un build De puras ballestas Corona van Iceman Se resuscribió Vía Prime Por 30 meses O te dice ¿Qué onda gordos? Espero se encuentren bien Y toda la banda Perdí la racha Por todo el desmadre Que ando pasando Corona van Iceman No te preocupes Mucho ánimo Mucho mucho ánimo Dice Felix Waskir No sabía que necesitaba El viernes de Soulsborne Hasta ahora Ahora lo necesito Hammock08 Regaló dos subs Una a Nogard333 Y una a YayoHD Pues muchas gracias Hammock Échenle los Warboys Por favor Por esas dos subs También Dr. Sad Se resuscribió Tier 1 por 11 meses O test 3 en total Bien No me perdí El inicio De las Almas Oscuras 3 Espero que estén bien Todo bien Dr. Sad Por el momento Barbandres Domodis Dice ¿En qué están jugando? En PC No están jugando en Play Ralrado Se resuscribió Vía Prime Por 19 meses Ah ya lo leí Perdón Jirobeck Donó 20 bits Oigan Oigan Rafa no vino Porque llenó cubetas Porque Viken Va a salir en el Sam Show No Rafa no vino Porque tuvo un compromiso Sí Eh Caos Rick donó 20 bits Dice ¿Han probado Wendy's O Jack in the Box En Estados Unidos O de plano Sí In and out For the win Si he comido Wendy's Y Jack in the Box Wendy's No me gusta tanto Está rico Pero no me parece No es fantástico La verdad No me parece Ajá Como muy especial Es rico No quitaron ya eso Según ya lo habían arreglado I've done it Lo hice en diciembre Así que sigue aquí Ok Ah es que No lo tengo muy dominado Me tardo un poquitín Dices de True Boss Para mí El verdadero jefe del juego No lo tengo tan masticado Jack in the box Jack in the box También es muy rico De hecho Lo de Jack in the Box Tiene un sabor Como muy particular ¿No? Tienen la carne También muy gorda Entonces Sí Se sabe mucho A carne Entonces Si puede O sea Si te gusta mucho Ese sabor Jack in the Box Te va a gustar También O sea La gente que dice King and Out Es la única mejor hamburguesa Así como Tranquilo dude Están muy buenas Indudablemente Pero No Hay gente que le gustan Más ciertas cosas De hecho Yo no soy mucho De ponerle Verduras a la hamburguesa Me gustan más Pan y carne Y condimentos ¿No? Con Pero ya cuando De hecho a mí Luego cuando Aquí en México Ponen así como Esas hamburguesas Que tienen todo Que las muerdes Y se desbordan No me gustan tanto Igual me las como Porque pues No dejas tan ricas ¿No? Pero ya cuando Yo pienso en hamburguesa Casi no le pongo verdura De hecho es que Él me ha visto Que generalmente Cuando pido Una hamburguesa De Vamos a decir Carl's Juniors Este Cuando llego a la casa O si ya me siento a comer Abro la hamburguesa Y me como la verdura Por separado ¿Verdad? Y luego ya la cierro Y me como Como me gustan las hamburguesas Porque eso sí No tiro No tiro la ensalada Es Es un desperdicio Y eso no se debe hacer No se tiene que desperdiciar No es que no me guste la ensalada Simplemente no me gusta En compañía de la hamburguesa ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Adolfo L.B. se resuscribió a Tier 1 por tercer mes consecutivo Dice Hola gordos Hace poco me uní al Patreon Y ahora por fin Puedo apoyarlos Con una suscripción en Twitch Espero poder apoyar Por mucho tiempo Muchas gracias Adolfo Muchísimas gracias También Vi Gameplay Se resuscribió Vía Prime Por 35 meses Y dice Gorditos ¿Hay esperanza De un Javai De Oremonogatari? Sí Sí hay esperanza A mí me gusta mucho Ese anime Iván Ulrich Dice Chuchu Hello there Fue cuando estaba el tren del hype Es que llegaron muchas bandas Todavía no acabo Faltan bastantes todavía Sato 007 Se resuscribió Vía Prime Por 10 meses Consecutivo Dice ¿Qué onda Gorditos? Saludos Saludos Eh Barbandrés Donodis Bits Dice ¿Por qué Adriano Aprende un poco más de Ezequiel? Él sí se prostituye Más barato Por sus juegos Escapa 4000 Más game Where of Deus On Odis Bits Dice Buenas gordos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Duda ¿Qué no? ¿Ya había serie de Dark Souls 3? No me quejo Solo ando pregunto Saludos Efectivamente Solo es repetición Hay más serie de nuevo Hobo in the Internet Se resuscribió Vía Prime Por 21 meses Muchas gracias Hobo in the Internet Antonio P Se resuscribió Vía Prime Por 29 meses Y dice 29 meses de gordeo Saludos a la banda Desde el trabajo Hoy está muy tranquila La barrillada Saludos hasta el trabajo Antonio Head Crusher Seguro es que Él va a estar disfrutando De los resultados A él le gusta mucho Este título Te can ignore ¿Qué puedes? Más quería el arco Por si lo llego a usar En alguna pinche ocasión Sargentmine Her 750 bits Dice Hola gordos Hice una pregunta Por Patreon Para el próximo podcast Pero me acabo De acordar Que no hay Entonces Lo haré acá Adrián Has leído El libro De Askiwata, si es así ¿Me puedes recomendar un par de libros que sean De ese estilo? Gracias No he leído el Askiwata No lo compré Es que aparte para comprarlo tienes que pedir en Estados Unidos No es que te compren más, es Amazon Estados Unidos Y Amazon México, es prácticamente lo mismo Simplemente no lo he comprado Entonces no te sabría decir Sobre diseño y eso El libro que recomendé De Blood, Sweat and Pixels De Jason Stryer está muy bueno Porque conoces un poco de Cómo se hacen varios juegos, incluso algunos que Ya están cancelados Hammock08 donó 50 bits Dice Algoritos, bonito lunes para ustedes Y a la banda, aquí contento Que me vacunaron finalmente el sábado Y aunque me reinició Y mi subdevil firmware en la vacuna Me siento más tranquilo Que bueno que te vacunaron Hammock, felicidades Ojalá, recuerda que hay unos días en los que La inmunidad se asienta No es inmediato También Sargemi si te interesa saber de Iguata Hay Hay entrevistas con Iguata en internet De parte de Nintendo específicamente Ahí puedes saber varias cosas Ralrado no, 15 pesotes Dice Oigan gordos No me quiero quedar con la duda ¿Por qué les caga el Twin Snakes? O una vez dijeron que les pareció un remake chafa del primer Metal Gear No es que me moleste No es la primera vez que pensamos distinto Pero no entiendo Que le ven de malo Los cinemas están horribles Los cinemas están muy cambiados Y cambian el tono del juego Entonces Nos parece que cambia el juego A una versión inferior No lo cambio para bien Vamos a decir Yeah The game is But Orneric don't know these bits Juanito En la caja Es muy bueno Ajax in the box Adrián Yo concuerdo Entre menos pasto Y más carne En la hamburguesa Mejor Yes Victor DG6 Se resuscribió vía Prime Por tercer mes consecutivo Y dice Aquí otra vez Con la resuv Un salido Un saludo Perdón Recomiendan El DLC de Bloodborne Ya le saqué el platino Pero no he jugado el DLC Eh Si Si está bueno Está perro Eso sí Symphony 6 Es don't know these bits Y dice Dos cosas Hasta donde crees llegar Hoy ese Y ese cuervo Y ese cuervo Que está en la parte de arriba ¿Qué le tienes que dar? Hay algo importante Si le das ciertas cosas Te regresa a otras De hecho No me acuerdo ¿Cuál es? ¿Qué ítem Este Le das y te da un chunk ¿No? Ajá De titanita La lista del Del intercambio El cuervo es trueque Entonces la lista de trueques Está en internet No me la sé De memoria Me he secado ¿No? No me la sé ¿Kid no se come Las orillas De la pizza? ¿No está al nivel De usar Chanclas con calcetines? O sea Lo hemos regañado En stream Que porque no se come Las orillas A mí la verdad No me gusta Dejar comida Richter Yo no recomiendo Pero puedes quitarle La piña No es un condimento Difícil de quitar Ni siquiera De la piña Preparada Luis P.M. Si la serie Va a ser Con todo Y DLC Barb Andrés Donotis Beats Dice Mi top 3 hamburguesas Gringas son La 4x4 De In and Out Build Your Own De Dennis Y la Número 6 De Jack in the Box Por si le sirve De las recomendaciones Sure Seguro De Dennis Aquí hay Dennis No No Aquí no hay Dennis Aquí hay Wendy's Bueno no sé si haya Todavía Después de la Pero Dennis No Aquí no hay Dennis Jack in the Box Tampoco hay La 4x4 Si un día Estoy allá En In and Out Y tengo hambre Pido la 4x4 Triatomic 2 Se resuscribió Vía Prime Por 12 meses Ote es un año Llevo un año Apoyando al Gordeo Gordos Creen que The Ascent Mejore pronto Lo jugué Gracias al Game Pass Y me gustó Pero da tantos problemas Que mejor me espero A que lo arreglen O sea Seguramente Lo van a arreglar Pero Estamos igual O sea La gente está Preguntando Que Ay que andaba con The Ascent Y esa puta madre Deja que el juego Se deje jugar Y va Ajá LuigiSan1138 Donó 10 bits Y dice Saludos camarada Adrián Y Maess Es Ja 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 Aquí apoyando Con unos bits Por cierto Tengo Dark Souls 1 Y aunque me resulta interesante No puedo con el pinche juego O sea Dark Souls 1 Bueno Los Souls en general Son difíciles Pero también hay formas De hacerlo fácil Pide ayuda Pide ayuda a gente Me puedes ver una guía Para que te encamine O sea Si sepas que arma quizás Avanzando un poquito En los primeros niveles Blablabla Y luego ya cuando Agares un poquito de confianza La sueltas Y ya te vas Te largo Bande Psycho Se resuscribió Vía Prime Por cuarto mes Consecutivo Y dice Gordos Me tuve que leer Un estudio Y marca Que solo El 8% De los mexicanos Son usuarios Activos de Twitter Pero más de 65 Lo son de Facebook ¿A quién creen Que se deba Que Twitter No es tan popular En México? Supongo que es Porque llegó Primero Facebook En México Mucho es de Lo primero que llega Es lo que pega fuerte Asumo eso No estoy seguro Pero asumo Que es eso Podríamos decir Que también en la TAM Tenemos shit taste Algunas veces Podríamos decir eso Barbandres Dice ¿Qué personas De la industria Consideran Que hicieron Dar un paso adelante La misma? Quizás Miyamoto Kojima Sid Meier Miyamoto Obviamente Sid Meier Por supuesto Kojima Lo que Creo que Introdujo mucho Kojima Es Su autoría ¿No? También mucho El concepto De juego cinematográfico Iguata Fue muy bueno Fue muy buen Este Administrador Básicamente También fue buen ingeniero Pero Siento que Iguata O sea En aspectos positivos Pues Iguata Si hizo un cambio Pero digamos Que la gente Es muy extraño Que la gente Se fije mucho En lo que hizo Iguata Porque hay mucha gente De que es similar O igual O más Y no se le Se le celebra tanto Entonces No se le celebra tanto No se le niegue que Iguata Fue un muy buen Ingeniero Fue un muy buen Administrador Todo ese tipo de cosas Pero no es el único La verdad es que Yo que no juego Muchos juegos De peleas Este Aún así El último De Street Fighter ¿Cómo se movió? Se movió ¿O no? Se movió ahorita O sea Ese señor Es energía pura Cuando lo ves hablar Cuando está en una entrevista O cuando sea Está Mil por ciento ahí Y eso es muy importante Para una escena De competencia Que celebra mucho Las cosas Pues no sé O sea Ahorita no me viene a la cabeza Pero también estamos hablando De un montón de cosas Porque también No significa Que te tenga que caer bien Porque ahorita me viene a la cabeza A Karmak ¿No? Karmak es muy importante Pero la neta Me cae súper mal O sea Me cae Del Nabo ese güey Pero relevante Es sumamente importante A mucha gente No le cae bien Clip de Zinsuke Pero pues la neta Sí es importante En la industria Ese sí Hoy en día Quizás yo no lo es tanto Pero bueno Tuvo su momento Igual que Miyamoto O sea Miyamoto ya no lo es tanto La verdad Bueno O sea Hay mucho Hay muchos, muchos Ahorita estamos hablando de varias cosas Y no me vienen a la cabeza más, pero sí Dice Gen Manur Que ya diga, ya Adrián, ¿dí que eres fan de Bobby Kotick? Oye, no me insultes de esa forma Bobby Kotick de hecho es de los Sanguijuelas más grandes que tiene la industria Que tiene la industria Dice John Romero Fíjate que no John Romero no Pregunta a Elizabeth Vettel Que si nos cae bien Cliffy B A mí me cae bien Porque Cero patrañas Con ese dude básicamente No, por eso a la gente no No le cae tan bien, pero es porque no le salga con mentiras Ni con bullshit, esto fue por esto Adrián es fan de Peter Molinio O sea, la neta banda Nos reiremos mucho de Peter Molinio Indudablemente Peter Molinio Habla más con el trasero que con su boca Pero sí son cosas muy chingonas No sé si ustedes han jugado Black and White Pero ese juego está muy cabrón Y es muy diferente Y ese juego es Molinio O sea, es lo mismo que Carmack A mí no me cae bien Pero sí puedo ver en su momento Tuvo un momento brillante Es muy cabrón Pero bueno Vamos a seguir con las notificaciones Porque se me están apilando Creo que ya vamos a tener que llegar a un punto En el que vamos a tener que subir ese costo De notificaciones Porque ya van varios streams Que estamos así Para mandarles Aquí está Hideki Se resuscribió Tierra 1 por 44 meses ¿Van a ir por el dragón De la ciudad anillada? Albert Hicks Se resuscribió Vía Prime por 46 meses Y dice Saludos gordos Hablando de comida ¿Qué lugar de la ciudad de México Recomiendan para cortes de carne? Para cortes de carne Hay un restaurante Que se llama El 10 Que no es barato Y tampoco es el mejor de carnes Pero es como seguro O sea, está bien Todo está bien servido Y pues De más Y ya más Yo iba De hecho, lamentablemente Cerró por la pandemia Pero yo veo un argentino aquí Que no era de cadena ni nada Y era muy rico Pero ya cerró Y dicho, era mucho más barato que el 10 Mucho más barato Era más rico Pero bueno, con el 10 es seguro Básicamente No sé El problema es que Los que conozco No sé si estén cerrados ya Hay muchas cosas que cerraron Un gordito con chichi Se resuscribió vía Prime Por 36 meses Y dice Gorditos ¿Qué tanto recomiendan este juego Para alguien que viene de Sekiro Y Bloodborne? Pues son diferentes Ajá Si te gusta El diseño de From Software Te va a gustar este Este es el proto diseño De From Software Sadox Sadox Depende mucho Y depende mucho de que no te toquen Entonces Me voy a poner sobre el grey rat Me he secado No 35 bits Dice Adrián Una duda He visto que gustas de personajes con corazón Como Rick Hunter Sobre Roy O Max Leorio Sobre los otros niños Obi-Wan Sobre los demás Jedi ¿Es un patrón O es algo más aterrizado A historias de algún Género? Si hablamos de Death Note ¿Te agrada la policía Que siempre regañaba Pero se notaba Su honestidad Y voluntad Por hacerlo correcto? No Porque She dumb Este De Death Note El que más me gusta Es L Porque tampoco Hay tanto Donde elegir Me gustan mucho Los personajes Que son honestos Consigo mismo Hasta cierto punto Mucha gente Le cae muy bien Le gusta mucho El personaje de Roy Fokker Porque He cool El es muy cool Y está bien Ajá Está bien que te gusten Los personajes cool No hay nada de malo En ello Pero me agrada más Cuando un personaje Es honesto Leorio es muy honesto De hecho Es el más honesto De todo el cast Porque Pinche Gon Su mentira De quiero buscar a mi papá Es eso Es una mentira Realmente es una mentira Si ves lo que pasa En la serie Es una puta mentira Ajá Pues lo es Se esconde Con su Con su Inocencia de niño Indudablemente Pero es una mentira Leorio Creo que es el único Que no tiene un Segundo Es un segundo Este Una segunda meta Él sabe Lo que está haciendo Porque Sigue Su ideal ¿No? Rick es un personaje Más complicado En ese sentido Porque No es honesto Consigo mismo Pero porque No sabe Que quiere Pero porque Pues está Chavo Y está en una situación Muy complicada Entiendo porque No sabe ¿No? Pero ahí A diferencia A mi De hecho Lo que me gusta De Obi-Wan No es eso O sea Obi-Wan de hecho También es un personaje Muy honesto Pero a mi Lo que me gusta De Obi-Wan Es que Es La epítome De la perseverancia Obi-Wan Es la epítome De la perseverancia Obi-Wan Es el Único Jedi Que puede Tener al elegido Mano a mano Él siendo Un Jedi No tan poderoso Realmente Bueno Obviamente Lo es Pero es por Técnica No por Midi-Klorians Wey Dice Vlad Darnix Y si era tan bueno Obi-Wan ¿Por qué se murió? Él eligió Donde morirse Hermano Recuerda Me volveré Más fuerte De lo que tú Puedes creer Se volvió Más fuerte Al final ¿Quién ganó Al final? ¿Obi-Wan o no? Sí, lo hizo Adrien es super fan de Obi-Wan Obi-Wan es uno de mis personajes favoritos de Star Wars Más no es mi personaje favorito de Star Wars Es mi Jedi favorito Pero mi personaje favorito de Star Wars Es Witch Antilles Y ya no vamos a hablar más al respecto Entonces Devon Air Metal Se suscribió vía Prime Muchas gracias Mr. Dog Games Se resuscribió vía Prime Por noveno mes consecutivo Y dice Ese juego es parte de mi backlog Algún día Está bien Mr. Dog Games Yo acabé Wasteland 3 Me puse bien sad Cuando al final Mis compas me abandonaron Y aún no lo tuve que matar Están viendo Que el patriarca es malo Y le mete navajas A los dulces de Halloween Y peor A los sneakers chiquitos Ni siquiera A los full size Y no agarran la onda Y no lo ven Eeeh James Artu Se suscribió vía Prime Muchas gracias El carotido Donos y en bit Dice Hola gordos Buen día Estoy organizando Mis suscripciones Y veo con gusto Que les dejo Más a ustedes Que la revista Que uso para el trabajo Sin más Saludos a la banda Los escucho de fondo Mientras trabajo Mientras trabajo Cuídense Cada día Veo más pacientes COVID Yo sé el carotido Pero sí Nos estamos tratando De cuidar Muchas gracias Razor 2702 Donó 30 bits Y dice Gordos ¿Cuál sería su desarrollador O personal favorita De la industria? Hay muchos Muchos Siento que elegir uno Sería ¿Para qué eliges uno? Ajá ¿Para qué elegir uno? O sea Aunque bueno Si lo quieres ver Si lo quieres ver De forma tajante Solo hay un desarrollador Que es Dios del Gordeo Bueno Que es Dios del Universo Los gordos No pero Yo les recomiendo Que lo piensen así banda Porque si no pasa Lo que está pasando De esta cumplea Sí Hay tanta pinche gente Desilusionada Y les pegó tan cabrón Porque hay gente Que se casó con Blizzard Muy tontamente La verdad Porque eso sí es una tontería La verdad Casarse con una compañía Entonces Don't do that Aprecien varios estudios Y varios developers Así si uno se va a la chingada Pues tienen más Kauto18 pregunta Que si va a haber Contenido de Humankind Ya hay contenido de Humankind Ya y hay un previo De Humankind Contó y entrevista Así es Pero sí Va a haber más Contenido Yo lo haré Charles C don't know 25 bits Dice Stream de 3GB De Dark Souls 3 This is fucking great Lads Fucking great Fucking great Charles C don't know This bit Dice La parrilla argentina Está bien Las empanadas de elote Están super vergas Está bien Scribe1 Se resuscribió Vía Prime Por segundo mes Consecutivo Y dice Saludos Gordos Ahí les va mi suscripción De Prime Gracias por su contenido Muchas gracias Scribe Caos Rick Don't know 20 bits Adrián No estoy seguro Donde está la sucursal De la Ciudad de México Pero busquen Mochomos Es una experiencia De una vez al año Pero vale la pena Ok Cuando las cosas mejoren Lo intentaremos Caos Rick Herbind99 Se resuscribió Vía Prime Por 22 meses Y si un mes más gordo Solo hoy jugaré Hasta donde llegue S Olvidé instalar el juego Los próximos streams Jugaré a la par A ver si estoy Al nivel De la planadora S Deathstars 1944 Le regaló una suba A Mia Khalifa Muchas gracias Deathstars Échenle Los Warboys Alan Murdoch Se resuscribió Vía Prime Por cuarto mes Consecutivo Y dice Aprovecho mi mensaje Para responder Tu pregunta Del podcast Adrián Yo me mareo Con Yo me mareo Con First Person Llevo año y medio Tratando de acabar Bioshock Pero no puedo Jugar más de 20 minutos Pues En PC Puedes cambiar La ¿Cómo se llama? El Ajá El Death of Field Y usted puede ayudar Llego un mensaje Un segundito Banda Ya Ya Doctor Zat Dono 15 bits Dice Gordos Una pregunta Aquí la banda Es muy chida Pero alguna vez Han tenido que banear O han regañado A alguien en el chat Si Van de Psycho Dono 15 bits Dice No entiendo Donde está la honestidad Y Perseverancia En Kirito En ningún lado Ese personaje es espantoso Armand47 Dono 15 bits Dice De esos De esos De fantasmas Es uno De pollo Robot Donde Jar Jar Está molestando A Darth Vader Y termina Matando Darth Vader A Jar Jar Lo tira por Una Una ventila Una Una escotilla De aire Y regresa Como fantasma Dice Ani Vamos a estar juntos Toda la eternidad No No MCK Dono 30 bits Dice Una pregunta Similar a ese Parece que disfrutas Más las historias Que los personajes Siempre veo que los Slice of Life Es lo que más Recomiendas Que tiene de llamativo El género Y es tu género Favorito No diría que es mi género Favorito Nada más me gusta mucho No yo tampoco lo diría Pues me gusta mucho Que tenga Historias bastante Trabajadas Lo que luego sucede Con el anime Es que sacan Muchas cosas Del trasero Generalmente Con Slice of Life No ocurre Porque las historias De Slice of Life Se toman su tiempo Porque pasa mucho Con el anime Lo que ocurre Lo que dijo Adrián Una vez De que luego Las cosas nada más Se vuelven Ah es que esto pasó Y luego pasó esto Y luego pasó esto Y luego vencimos Este wey Y bla 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 Y por qué Para qué Why Si pierde Pierde significado Solo se vuelve Parte del mundo Y ya Si se vuelve Un recuento de mierda Así como nada más Porque pasó y ya Pues así como Ese tipo de Artipas ya no me gustan Se me hacen muy aburridos Lion Belmond Se resuscribió Vía Prime Por 21 meses Dice ¿Cuánto tiempo No pasaba Por acá mis gorditos Y qué mejor Que con Dark Souls 3 Pues bienvenido Lion Belmond Bienvenido Regreso Yona 1031 Donates Beats ¿Guerdas han visto Jojos? Si Si han visto Jojos Estoy viendo el Star 2 Crusaders Y está bien Pero no entiendo El fanatismo desmedido Yo tampoco lo entiendo Yona Supongo que la gente Quiere ser popular Ah no no Está bien que te guste Indudablemente Solo Pero que seas tan chingativo Al respecto Si más bien ese es el problema El problema más bien Es que Wey Dos rayitas Dos rayitas Bájale carajo A mí me gusta mucho Euphonium Pero no ando en cada Pinche chat o mensajería De Youtube Lo que sea Es una referencia A Euphonium Wey Dice Germán Ese mame De todo fan de Jojos ¿No? Lo dicen irónicamente Muchos no Muchos no lo dicen Irónicamente Es subestimar La estupidez En internet Mijo Sí Mira aquí te canta No disbits Dice Hola gordos Ustedes han jugado De Ascent Es que lo quiero comprar Pero no sé De qué trate Se me hace un tipo diablo Y por eso Me llamó la atención Sí Es un dungeon crawler Lo estamos jugando Pero bueno Supongo que no escuchaste El podcast Pero en el podcast Dijimos que Sí lo estamos haciendo Y queremos sacar contenido Pero El juego no se deja Una serie de broncas Que híjole Entonces mi recomendación Ahorita es que te esperes Sí DSMX Dono disbits Y dice Entonces para cuando La run no hit De Dark Souls 2 Un saludo No creo que Juemos Dark Souls 2 En En stream O sea Me gusta Dark Souls 2 Base I can like it Pero Hay mejores opciones Sí Yo fui a jugar Bloodborne otra vez La neta Darich15 Se resuscribió Vía Prime Por 38 meses Muchas gracias Darich El carótido Donó 25 bits Y dice Oye camarada Adrián No sé si ya Lo preguntaron Pero Sí vio ese video Donde sacan teorías De que Ganondorf No hizo nada malo O que Jar Jar Es un Lord Seed Sí he visto esos videos Están divertidos El de Jar Jar Es muy hilarante Pero Obviamente son teorías Que Si le metes Tantito escrutinio Se derrumban Iván Ayub Se resuscribió Vía Prime Por segundo mes Consecutivo Van de gorditos Un gusto andar por acá Muchas gracias Iván Chelsea Donutis bits Esperen Que no hablen Que no hablan De Jojo Rabbit Así debemos hacer un día Yo ahora es muy buena Así debemos hacer un día Ah sí Es que Jojo es lo mejor Sí Jojo Rabbit Es muy bueno Yo ahora es muy buena Pero Y ya con eso Hemos completado Las Este Notificaciones Nice Ahorita somos 450 Personas Y ahorita que termine Con la pelea Mando comercial El truco con Bord Como con muchos jefes De Dark Souls Es estar en el Chuchi En el Chuchi Así le llaman Los Pro Players De Souls El Chuchi Jimmy VPC Se resuscribió Vía Prime Por cuarto mes Consecutivo ¿Cuáles son Sus habilidades Favoritas De este Dark Souls? Saludos Y éxitos gorditos Sus habilidades Favoritas Como la de Armas O Magia No sé si se refiere a eso A mi me gusta mucho El Kamehameha De este juego Porque es muy divertido Es súper fuerte Es muy divertido De hecho No mames Cuando ya conseguí Ese Kamehameha Lo que tienes que hacer Es ir a ayudar gente Con la Dancer Con el Kamehameha Entran Los tres Los dudes se van al fondo A pelear Y tú te vas a la esquina Y te ¡Wow! Y no mames La Dancer Sufre puerco Con esa madre No se llama Kamehameha Obviamente No me acuerdo como se llama El pinche Yo tampoco Pero Kamehameha Para efectos prácticos Es un pinche Kamehameha Es la onda glacial Del maestro Rochi Así es Renegado Renegado 2014 Regaló una sub A Kaoto 18 Muchas gracias Renegado Échenle sus Warboys Charcy Donutis Vitz Ah Vean a la planadora S Trabajar Armand 47 Donutis Vitz Dice Ya se completó El reto Del asemperador O aún no llegamos Ya se completó No tenemos fecha No tenemos fecha Nada más No tenemos fecha Tenemos que dar los tres Para más sabor Para ustedes Acordá que Por te da tan poquitas almas Pues es que Estás al inicio Si Kamehameha Donutis Vitz Dice Y cuantos streams Se demoró Don Arturo En llegar a este jefe Menos de una hora Y ese ya lo está Haciendo su perra Mega Mario X4 Donutis Vitz Dice Puedo ganarle el rey Sin nombre Sin recibir daño Pero Bord Siempre me cuesta El chuchi Mega Mario El chuchi O sea La técnica Es de la chuchi Neo X Death 95 Donutis Vitz Dice Hola Es una de las primeras Veces que lo veo en vivo ¿Qué espera de InXile? Esos chicos están muy callados Pues lo único que espero De InXile Es que bueno Obviamente estaban terminando Bien Wasteland Porque salió con errores Un poquito Y espero que sigan Con esta tendencia De CRPGs buenos ¿No? O sea A mí me encantaría Que le dieran un Fallout A Brian Pargo Para que si sea Fallout No como Fallout 76 Pero si hace un CRPG No me gustaría Wasteland 4 Es lo que no me gustaría Me gustaría otra Sí, otra cosa Otra idea Otra idea Siento que Tienen mucho para traer En el ambiente de ese RPG Bueno, sí Es hora de romper un banco Y ahí Le ganamos a Port Bien, ya acabamos el tutorial Empieza el verdadero Dark Souls Creo que se me olvidó Agarrar un anillo Está con el gordo Ahí, pero No me acuerdo Si ese anillo vale la pena Está en los techitos Arriba del gordito Con alas Ahí en la primera parte No sé si se acuerdan Que anillo es banda Para ver si regreso Por el logo Strong 4 dice Gordos ¿Qué build se creerá en Skyrim? En Skyrim no hay builds ¿No? Eres todo Sí Puedo ser todólogo O sea En Skyrim Lo único que sí Es que uso hachas No uso espadas Porque las hachas Son la mejor arma Ajá Y magia Dice Scribe Que es un anillo Que evita que pierdas almas Al morir ¿Es uno de esos De Sacrifice? Son anillos de sacrificio Sí Ah, entonces no vale la pena Fuck that noise then Scribe 1 con 50 bits Dice No sé si ya preguntaron ¿Pero ya tienen fecha Para el maratón de Resident? No, todavía no No De hecho quizás Podríamos comer Como alguien está diciendo ahorita Las Emperador de Limón En el stream de No estaría mal Sí, de hecho De Resident Así como Inaugurando el maratón Me late, me late Como las Emperador Yo me la comería Durante todo el stream Así como Prolongando el sufrimiento Así como mínimo Media hora Para quitarme El sabor a cloaca De la boca Va, pues ahí Nos comemos Los Emperador Take out Dice Seremos el mago supremo Y también seremos El jefe de los ladrones Ah, Skyrim es así Skyrim es tan mágico Me encanta ¿Y tú quién eres? ¡Sí! Felipe D. Cortés Donó 25 bits Dice No me canso de ver No me canso de ver Jugar ese Kill Souls ¿Y para cuándo la serie Resident 8? Luego Resident 8 O van a ser después Ahorita hay muchas series Scribe1 donó 50 bits Dice No sé si ya lo preguntaron Pero ya tiene fecha El maratón de Resident No Creo que eso ya lo he leído Charcy donó 30 bits ¿Cuál ha sido Las builds más puercas Que han hecho en estos juegos? Yo en Bloodborne Armeo una de Fuerza Y Arcano Para pasar Los Chalice Con la Moonsword Y la Fireball Que te dan en DLC La El build más roto Que he hecho Ha sido en Dark Souls 2 Porque la fe estaba Muy mal Comprada al inicio del juego Con eso sacamos el platino Ajá Sí En Dark Souls 2 La fe estaba muy calibrada En el primer juego En los primeros meses Porque después Se sacaron parches Y lo arreglaron Entonces No mames O sea Si que yo tenemos Un build prácticamente idéntico Que era de fe y fuerza Que en una mano Traes la espada básica Pero así más 10 Y del otro lado traes La eléctrica wey Ah la eléctrica Es cierto Era una que se escalaba También con fuerza Entonces era una espada eléctrica Que se escalaba también con fe Era fuerza y fe Y del otro lado No escudo Sino los pinches truenos ¿Cómo se llama? Sí Lightning No me acuerdo No sé Unos pinches truenos Que lanza No mames Rotísimo Rotísimo Dice el Taibán También no olviden Las ruedas de queso Jamás Jamás A mí el build que más me gusta Hacer en Bloodborne De hecho es el del bastón A mí me gusta mucho Esa arma DSMX Don Otis Beat Si se siente que el problema De Skyrim es ese Las clases de repente No tienen sentido Si puede ser la encarnación De Akatosh En esos Sin corregulidad Desperdiciada Es que lo estás viendo mal A mi ver DSMX Generalmente Cuando uno juega Un RPG Como Dark Souls O como Final Fantasy Lo que sea Te tienes que conformar Con un set de herramientas Para pasar Porque estás Vamos a decir Roleando con ellos Mi personaje es muy fuerte Pero no es muy listo Vamos a decir de esa forma Es muy orientado Al personaje La filosofía de Bethesda No es orientada al personaje Es orientada al jugador ¿Qué quieres como jugador? Lo que tú quieras Yo te lo voy a dar Es una filosofía Muy diferente Entonces Si Si tú quieres Restringirte Lo puedes hacer En el juego No hay nada Que te lo impida Pero por otro lado Si tú quieres ser Todólogo Y de verdad Todólogo No como Un todólogo en Souls Que es básicamente Un nada Eres terrible en todo ¿No? En los juegos De Bethesda Puede ser un todólogo O sea Bueno en todo Entonces Es una filosofía De diseño Diferente Que tiene su público Y tiene sus formas Tiene más público Que cualquier otra cosa De hecho Por eso Oscar M Es tan popular Así es Entonces Creo que lo estás viendo Como solo de una perspectiva Pero la perspectiva De Bethesda Es otra Por completamente Indudablemente Se puede volver aburrido Para cierto público Ciertas formas No lo voy a negar Pero no por ello Diría que es un diseño Desperdiciado Todo lo contrario Haz lo que quieras NoeXDeath95 Dono 20 bits Dice Contexto de las emperadores De limón Ah Hicimos un reto de comunidad Cuando llegamos a cierto Número subs Comer Un paquete cada uno De emperadores de limón Porque son porquería Ese es el contexto MegaMarioX4 Dono 10 bits Dice Esas Lightning Spears Mataban a Nashandra De tres golpes En los primeros meses Y estaba rotísimo El juego Esas builds de fe y fuerza Estaban rotísimas JGera Utada Se suscribió a VIA Prime Muchas gracias NoeXDeath95 Dice Lo que pasa Le pasa lo mismo A los juegos de Ubisoft Entre más juegues Toro de habilidad Se termina A la mitad del juego Hay la diferencia Más grande Es que Skyrim Es muy divertido Y no salen de Skyrim Cada año El problema de Ubisoft Es que llega un punto Donde ya la diversión Se diluye tanto Porque Ya ni siquiera Es que en este juego La 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 ¿Cómo se llama? La diversión se ha diluido Es que llevo tres juegos Cuatro juegos Cuatro años De juegos Con el mismo estilo De diversión Entonces ya Pierde la magia O sea Cada E3 Preguntan por el siguiente Delta Skulls Porque no ha habido Uno nuevo Entonces Obviamente Saben que pedo ¿No? Y Indudablemente Ha habido relanzamientos Si Pero no deja De ser el mismo juego Set sub auto No 15 pesotes Hace poco Hice una run De bastión En De bastón En Bloodborne Y oh dios Destruí el juego Me lo pasé Me lo pasé En menos de 6 horas Supongo que ya Ya le sabes A mí me gusta Mucho el bastón Me gusta mucho Es arma Y Raws86 Donutis Beats Justo la serie Que esperaba ver Después de Bloodborne Y me toca Un tráfico de la verga Que me hace llegar Una hora tarde Pásenlo guay Los veo en el regalentado Saludos Raws Una lástima Pero para eso Siempre están las repeticiones Cry for me Bloodscorpion 140 Donutis Beats Dice Hola gorditos Ya pude ganarle A Lorenz En Bloodborne Y su música Se volvió Mi favorita Del juego Que bueno que te gustó Porque se ve que te gustó Como dijiste Ya pude Significa que estuviste Jugando un rato Ahí Felicidades Bloodscorpion Donutis Beats Dos semanas Dos semanas Se tardaste Con Lorenz Ok que bueno que te gustó Mucho la música DSMX Donutis Beats Dice Ya vieron la nueva Película de Evangelion Que les pareció Un saludo Yo ya la vi Ya no De hecho estoy viendo Las del inicio otra vez Tengo que volver a verla Para Básicamente Como saber Mis sentimientos Al respecto Me gustó La primera vez Que la vi Pero pues como Cualquiera de esas películas Es densa Seunix Se resuscribió Vía Prime Por 26 meses Dice Que onda gordos Creen que Elden Ring Tenga modo fácil Para que dejen de llorar Los que lo piden No no creo que tengan Porque Trump no creo que lo ponga No porque van a empezar a llorar Los que se Los gamers Marca registrada Que Se crucifica De sigo Se persignan Cada vez que Alguien menciona Modo fácil En cualquier juego Básicamente vas a cambiar Un grupo de personas Por otro El Miklos En ningún Dark Souls Puedes elegir dificultad ¿Verdad? Si no En el 2 Hay una Covenant Que sea más difícil El juego ¿No? O sea Puedes hacerte lo más difícil Pero no puedes hacerlo Más fácil No puedes hacerlo más fácil Para hacerlo más fácil Es pedir ayuda Siempre Por eso me gusta Ser parte de los Zoom Bros Ayudar a toda la gente Que se pueda Un remolesto Dice DSMX O usar magia En Dark Souls 1 Tremenda cosa rota Está más rota La piromancia Que la magia Donde está rota La magia Cabrón Es en Demons Ah sí En Demons Está puerco Pero la piromancia En Dark Souls 1 Está más rota Van de Psycho Dice en Skyrim Te diviertes Incluso solo Oyendo a los NPCs Repetir frases Frases Perdón Los juegos de Ubisoft Son juegos escritos Con las nalgas O sea Tampoco la historia De SegaRM Es muy buena Lo que tiene Es que son muy Memorables Las cosas que escuchas De los NPCs Pero la historia De Skyrim No es muy buena El Lord de Skyrim Es padre Bueno El Lord de The Elder Scrolls Es muy padre El que le hacen los libros Y Los que hacen videos Al respecto Pero la historia Del juego como tal Es que Trash Está pedoronado Pero Está Es memorable Que eso es muy importante Adiós Ubisoft es muy difícil Encontrar un personaje Memorable Cuando dicen Es que a poco No les encanta Tal asesino Y así como ¿Cuál? Budis MikeyZGD Se resuscribió Vía Prime Por sexto mes consecutivo Y dice ¿Qué pedo gordos? Otro mes Van a ser Sere de Dark Souls 3 Y Bloodborne Piensan a ser También de Dark Souls 1 Del 1 Llegó relativamente Ese poco Ya hicimos una Puedes checar Hicimos Hicimos una de este También Cabe aclarar Pero bueno Del 1 Hicimos una Vamos a decir Relativamente Cuando salió el remaster Entonces Pero bueno ¿Es esta Y es Bloodborne O nada más es este Ya no me acuerdo Es Bloodborne también Ok Entonces es este y Bloodborne Renegado 2014 Le regaló una suba El Capitán Manco Muchas gracias Renegado Echen los Warboys Por favor Dice Nicosalent que Skyrim Tiene la abuela Skyrim Ah Esa señora Me cae súper bien Un viejo Pyromancer Un viejo En su caja Como ves Ahora Pero aquí estamos Un encuentro Para los años JG Del archivo De las tormentas Hermano No he leído Ni el primero Jajaja Living the life Que no mames Ya checa el audiolibro Banda Con como 50 horas O más Es un libro De 1200 páginas El primero Pero Si hago algo Será con audiolibro Ya Porque no Hay muchos juegos Que jugar Si Monkeys ¿Qué me dicen Mis queridos Gordos Y band Una pregunta De adulto Aburrida ¿Ustedes tienen Aromatizadores Para sus baños O cuartos? ¿Qué usan? ¿La típica Candela? Lo pregunto Porque mi oficina Está a la par Del baño Y no A veces se rifan Unas batallas Poderosas Allá adentro Y el olor De la guerra Llega hasta a mí Uff Yo no uso Aromatizadores Tampoco Pero Si te recomiendo Algunos No sé si Alguien de la banda Te va a ayudar Porque suena fuerte Monkeys Alex M. Head Se resuscribió Vía Prime Por séptimo mes Consecutivo Y dice Hola gorditos Oigan ¿Saben por qué No puedo usar Mi suscripción De Prime En el iPad O el Cell? Solo me Aparece la opción En PC Uff No sé Alex ¿Tú sabes? No sé A veces parece que pasa Como que se queda atrado Porque O sea Si deberías poder A menos de que sea Apple Creo que luego Apple no te deja En particular Porque en Android Si lo he hecho O sea Yo me he suscrito Al canal En mi celular Igual es una opción Que no estás Encontrando Mega Mario X4 Dice Justo ayer Platiné Perdón El primer Dark Souls Por tercera vez Pero Como no tenía nada Que Demostrarle a nadie Saqué mi grafita interior E hice mamadas De Speedrun 25 horas Para el platino Pues está bien Qué bueno que lo disfrutes Yeah Imaginante Imaginante Se resuscribió Vía Prime Por lo menos Mes consecutivo Muchas gracias Neo X Death 95 Donates Beat Dice ¿Qué opinan De Gritfall? Está muy bueno Sé que Es muy largo Y eso me gusta Pero tanto Como el Dragon Age Le metí 300 horas Pues lo conozco Nada más De oídas No lo he jugado Dicen que está bien No sé si tú lo checaste Muchos juegos que jugar Unos se quedan atrás Versus MX Donates Beats Y sé qué diferencia A nivel de gameplay Y calidad Hay entre Dark Souls Y Lords of Fallen Lords of Fallen Es un juego más burdo Sí No está bien calibrado Lords of the Fallen Es muy fácil romper Ese juego A las dos horas O sea Tiene builds Que son muy Básicas Tenía buenas ideas De hecho Una de las buenas ideas Del Lords of Fallen Era el hecho De que sus jefes Tenían fases Entonces funcionaba Muy bien Con el concepto De Souls Pero desafortunadamente No jaló tan chido Los controles No están tan apretados No se siente tan bien Jugarlo Que es algo muy importante En este tipo De juegos de acción Y ya Pretty much El mundo es poco interesante También El Lord no está padre La verdad Bienvenido Bienvenido Haltz Habla 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 Ah, es bueno ver qué necesita, Smithy. Pa pa pa. ¿Dónde me quedé? Oh, hello. Ah, aquí está. Darion Kiro Mori Donogis Bitsy dice Gordos, me hicieron pensar que he jugado Skyrim mal todos estos años. Se suponía que debía recolectar quesos y solo recolecto pociones que no uso y me llenan el inventario. Darion Kiro Mori, la verdadera experiencia Skyrim es ser el verdadero quesero. Hay que buscar esos quesos. Seunix donó 100 bits. Dice, ahí les van 100 bits para celebrar que hoy me llegó mi juego de mesa de Bloodborne. Es muy divertido pintar las minis. Posdata, Adrián, ¿qué esperas de Dune? Pues espero que esté buena. O sea, no sé qué más esperar de una película con que esté buena. Pues sí, ¿no? Me la quiero pasar bien viéndola, básicamente. Charlesito95bit dice ¿Qué final le gusta sacar en este juego, gorditos? Pues ya he sacado todos, creo. He sacado todos. Y además que el de el del el del rey de los undeads es el más complicado de sacar. Entonces ese es como que que involucra que hagas más cosas. Me quedé. Seunix donó 100 bits. No. Se lo leí. Tudi 26 se resuscribió vía Prime por tercer mes. Consecutivo dice Más mejor que ver a los gordos guardar souls. Muchas gracias. Tudi 26 de SMX donó 10 bits. Dice Yo recién me terminé el Code Bane y fue una experiencia divertida pero demasiado boba para mi gusto. Super H-Lord Anime H-Lord Anime H-Lord ¿Animo H-Lord? Razor 2702 o no 25 bits dice Por cierto, camaraderían Ender Lilies está muy chido gracias por el stream y la mini. Y en cuanto a los aromatizantes en mi oficina optamos por dejar una caja de cerillos para aplicar la quema de butano. Kappa. Bueno, igual Iwally Monkeys puede ahí dar así como el hint del cartas locas de 90 bits. Los escucho mientras juego Final Fantasy 15 de nuevo porque me gusta el dolor ya saben por esa escena de la fogata y eso me hizo recordar no han mostrado nada de Final Fantasy 16 en todo lo que va del año, ¿no? Y no van a mostrar. No, ya dijo Yoshi P ya dijo que no va a mostrar nada hasta que ya esté más cerca del lanzamiento. Lo había advertido. ¿Qué es peor? ¿Ratas, perros o sapos petrificados por Dark Souls 2? I hate rats. Maldito jefe confuso. Ese jefe no me pareció complicado. ¿A ti te pareció el de las ratas? ¿El rey de las ratas complicado? En general ese juego no es muy complicado. Supongo que los basiliscos siempre son como más latosos. Pirumáquina se resuscribió de Vía Prime por 44 meses antes. Muchas gracias de Pirumáquina. Venom Snake 12 Donodis Bits. Adrián, ¿sigiste dándole a Genshin Impact? La nueva región les quedó piolas y si piensas probar el nuevo Nier de móviles creo que también es un gacha. No planeé entrarle al nuevo Nier. Ahorita ya no quiero jugar más gachas. No sigue jugando Genshin Impact porque es un gacha en el cual tienes que jugar activamente todo el tiempo. Es un juego que tienes que estarlo siguiendo. Entonces no, ya lo dejé. La única forma en la que jugaría Genshin así seguido es si jugara con ustedes así como streams de Genshin cada semana o lo que sea. Pero para hacer ese tipo de cosas tendríamos que tener gente que haga edición de video básicamente. Sí. No porque Genshin es malo nada más porque requiere mucho tiempo. Kratos FM se resuscribió vía prime por 10 mes consecutivo y dice 10 meses con los gordos. Gracias Kratos. Noe X Death 95 Donutis Es que en el Game Pass está Creedfall y la serie Yakuza y no sé cuál me consumirá más tiempo. La serie Yakuza por completo. Lenin Trejo 2 se resuscribió vía prime por 12 meses Un año Solo queda preguntar What about Esports? Saludos Saludos Los Esports están bien no te preocupes Todo bien con ellos Sí Los saludo de tu parte Alonso Torres Saludos Buenas noches Todo bien Coronerick Donutis Bits Dice A la verga me acaban de regalar una sub de Games Done Quick Bueno a sub regalado no se le ve el streamer Si es Coronerick Casi Saludos DSMX Donutis Bits Dice Creen que por el SMT5 por el Shin Megami Tensei 5 Atlus no muestre juegos por aniversario de Persona hasta Diciembre o el siguiente año No Septiembre Por menos ¿Qué? En Septiembre va a haber Rebuild de Persona 6 Ok Al menos muestran el logo de Persona 6 Es que hay que considerar algo Persona ya es más popular Ya es más popular que Estamos en una situación en la que el spin-off se volvió mucho más popular que la serie principal En Septiembre anuncian Persona 6 Atlus no fue muy sutil al respecto hizo promocionales de Persona por el 35 aniversario y hay un pinche póster que tiene a todos los protagonistas y en el arte de muestra tienen un espacio en blanco con un signo de interrogación Así como ¿Qué será esto? ¿Van a anunciar Catherine 2? De seguro Entonces en Septiembre anuncian Persona 6 Bueno Estas son las colecciones de Ezequiel Machetazo MX se resuscribió vía Prime por 42 meses ¿Qué piensan sobre que el rumor del remaster de Bloodborne quedó atrás y ahora es que From está haciendo otro exclusivo para Playstation Creo que esos rumores solo van rotando dependiendo de la época del año esos rumores yo no los sigo O sea ¿Te creería que From Software está trabajando con Sony con algo? Porque ahí está Shuhei Yoshida y Shuhei Yoshida y ya super 4 de millas pero a mí no me gustaría que pasara o sea no me gustaría que otro Souls exclusivo de Sony porque no está chido que sean exclusivos los Souls Lo voy a jugar y lo voy a disfrutar como no tienes puta idea pero no me gustaría que este fuera exclusivo la verdad No es que aparte sería otra vez la cantaleta ¿Cuántos años llevamos escuchando? ¿Cuándo voy a llegar por una PC? Voy a jugar con dos o lo que sea cuando salga en PC Ajá Estigo esperando Si vuelve a salir ese juego exclusivo y ya vamos a ver otro comentario de Jaquebate gordos yo ya lo voy a poder jugar PC los rumores dicen que pronto Ese comentario fue hace 4 años Entonces sí este Espero que no Jaquebate gordos Y ahora lo voy a poder jugar no como su pinche con sala como si nosotros aparte vendíamos Yo la hice Yo la hice Soy multibillonario porque yo hago los playstation aquí en mi casa güey Sí Tengo una fábrica Me caga eso Entonces son ricos gordos No plantar ojalá fuéramos ricos No tendríamos Patreon No tendríamos Patreon bro Haría algún tipo de scholarship o algo así No mami si fuéramos si fuéramos así Filthy rich ¿Sabes qué haría? Si fuera filthy rich Ahora lo estuve pensando Ahora que este fallezó Miura Daría así un chingo de dinero para que hicieran ya un anime de verdad ser chingón Ah sí a huevo Tengan ¿Cuánto necesitan? Dos billones tengan Toma Hazlo Pero lo haces verga Va a durar 300 No hay pedo Hazlo I don't care Yo creo que si fuéramos si gordos fuera rico haríamos becas Nos gusta que la gente estudie Y luego el waifu aparece Ah Majestic Majestic Bueno ¿Dónde me quedé? Aquí estoy Repetandre Se acaba de resuscribir a Prime por segundo mes consecutivo y dice Aquí Con el Prime para los gordos Llevaba un rato esperando la serie de Draftsus 3 Saludos Saludos Muchas gracias Y ya está aquí Teir Seiros Se acaba de resuscribir vía Prime por séptimo mes consecutivo y dice ¿Qué onda gordos? Aquí pasando un ratillo en lo que calculo los impuestos del mes después de haber sobrevivido al COVID-19 La vida sigue y hay que darle Mucho ánimo Seiros Qué bueno que te recuperaste Nos alegra mucho DJaj Se acaba de resuscribir vía Prime por quince meses perdón por quince meses consecutivos dice Otro mes más apoyando gordos Ya hace más de un año que los apoyo en Patreon y en Twitch Muchas gracias Siempre aprovecharé para agradecerles por tan buen contenido Saludos gordos a darle a ese Dark Souls y que sufra ese rey sin nombre Pues vamos a ver cómo le va Fan de Seco de 90 bits ¿No sienten que los juegos de Ubisoft son como hechos por adolescentes? Es que dicen ser transgresores pero nunca tocan polémica aunque estén ambientados dentro de un culto o de una dictadura No, el problema es que luego sí tocan polémica pero Ubisoft es muy cobarde para admitirlo Así es No, no es político No es político O sea, The Division 2 es un juego en donde establece que básicamente es súper pro armas y básicamente dice la única gente que se va a salvar Ah, me encanta Es la gente que tenga armas Ajá Pero no pero no lo dice abiertamente porque le da miedo Me confundí No me acordé que no estaba tan luego luego Mokis dono these bits y dice Se busca editor de audio y video para el proyecto Por problemas de COVID se le pagará con emperadores de limón Tenemos una piscina entera llena de ellas O sea Sabemos que gente de la banda editaría de a gratis Pero es que justamente es lo que no queremos Esta chamba de edición de videos es una latita No, y nuestro contenido es muy latoso Muy latoso O sea No tenemos para pagarle básicamente Argos91 Donodisbit dice Oli, voy llegando pinche día de mierda ¿Cómo van gordos? Oigan, eso de hacer stream si está pesado Cansa mucho la voz ¿Verdad que sí, Argos? Por eso yo tengo aquí holes Pues ánimo Qué lástima que tuviste un día como pesado en la chamba Pero mucho ánimo, Argos DSMX Donodisbit dice ¿Y creen que Atlus ahora empiece a hacer multiplataformas? Digo Shin Megami Tensei era porque Nintendo lo financió en parte y el Persona 5 Strikers ya llegó hasta Steam Ojalá que sí DSMX Ojalá que sí La neta Ah, por cierto Argos las holes que tomo son de miel zonas amarillas Sí, güey eso fue con una venganza Hay algunas holes que son muy molestas para la granta Sí las abren pero pican Me pregunto ¿Dónde estará mi manchón? Pues debe estar abajo del o sea hasta abajo del del cubo del elevador ¿Está hasta abajo? Pues yo creo que sí No, yo sabes que yo creo que debe estar arriba junto al gigante Ok Me van a contar como si ves cuando pelas carrera en realidad no es donde te caes sino donde empezaste a pelar carrera Empezaste a correr John A1031 Donodis Según tengo entendido van a ser 7 anuncios de relación a la persona a lo largo del año pero supongo que algunos serán conciertos y mercancías Sí Sí, sí, sí O sea no esperen que todos sean super gangbusters pero Persona 6 está más que asegurado Y set Charles C. Donodis dice Escuchar gente decir gordos tontos seguro en un mes saldrá Broadband en el PC es tan triste como el perro de Fry esperándola fuera de la pizzería Uf Fuerte analogía Aparte o sea lo más chistoso es que es como si fuera nuestra culpa que solo está nosotros somos los que lo tenemos encarcelado y ellos han frustrado nuestros este nuestros planes de que esté encarcelado así como ¿Qué te pasa? porque es nuestra culpa qué chingados ¿No? ¿Qué tal, bro? Charles C. Donodis Bits dice ese de millonario toma que quede vergas el profe Pacheco Donodis Bits la beca gorda bastarda un éxito nacional estaría chido ser millonario y hacer becas mira aquí te canto Donodis Bits dice ¿Cómo llamarían a su programa de becas gordos? ¿Quieres un estudio chingón? Profesionales chingón de CSB Lord Scorpio 140 Donodis Bits y dice mmm 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 Keon Moonlight Donodis Bits dice Méndiga junta me hizo llegar tarde del stream pero ya estás aquí Keon nos queda media hora todavía mira aquí te canto Donodis Bits es su culpa que no que no aparezca Messi en la portada del FIFA dice aquí te canto ok granted sí eso sí está bien es nuestra culpa I could try talking I've got dice Darion Kinomori Becas Leroy Jenkins dice Darion Kinomori que se llaman Becas Electric Boogaloo no ese es el segundo Becas 2 Electric Boogaloo Dash Reebok saludos qué bueno que estás aquí pero bueno banda eso no va a pasar porque no nos vamos a convertir en millonarios de pena si sacamos para la comida por cierto no sé si creer el rumor de otro juego de From exclusivo o sea no le dudo pero esa fuente es la misma que decía que Dead Space iba a ser exclusivo de Playstation y que Starfield iba a salir en Playstation o como aquella vez que también Sonic con Pro Ubisoft saben a lo que me refiero no pues o sea son esos rumores que siempre aparecen no les hagas mucho caso son como el perpetuo logo de Bloodborne 2 que nos mandan ya vieron este logo de Bloodborne 2 ah si está mal es fake al 11 mete Z a 250 bits y dice les gustaría que en un futuro juego de persona el protagonista regresara a ser un personaje y no un avatar del jugador pues de cierta forma no son tantos avatares de hecho los personajes los protagonistas de personas no son tantos avatares tampoco tienen una personalidad así súper más grande que la vida mismas no son Shepard no son Shepard pero no son el Dovahue están como en medio siento que está bien porque como tienes que tener muchos amigos tienes que bueno siento yo tienes que dejar parte de ti en el personaje porque pues al final te vas a ser amigo de ellos o es lo que yo creo si ya ha pegado muy cabrón así que ay cáenate auret gordos dice edoga19 gordos manden un jackjoy hoy fui a vacunarme y estuve en una fila por 8 horas estuvo pesado wey que mal lástima pero que bueno que bueno que ya estás vacunado echen jackjoy por favor astaroth dice pero cuando no le infance los gordos ya está se llama patron vamos si también MC Kado de honoris dice el caballero de Katarina me da esa añoranza de un coron de celda same energy más o menos bonachón pero bueno este tiene un oscuro pasado generalmente si generalmente es bonachón pero si si la he vivido edotrunk se acaba de resuscribir por 40 meses desde 40 meses se siente mucho y luego ves a monstruos como a lloria y es nada todo todo lo que ustedes nos han apoyado es muchísimo edotrunk se les quiere gorditos unos jackjoy porque tragué habanero y aunque lo disfruté me arde el estómago machín pues jackjoy para ti nunca se comparen con la lloria no pueden superar a un uber mench como la lloria o sea un uber mench entonces sean felices no se frustren aquí fell down cállate ven acá mosquitos ven acá god damn it ahí está lf rael hound espero haber dicho bien tu nombre se resuscribió vía prime por quinto más consecutivo y dice adrián recomiendas legend of heroes of gold trade steel creo que así no se llama no trials of gold steel trails of trails of steel puso bueno pero ya sé cuál dices lamentablemente no lo ha jugado entonces no te podría decir si la recomiendo no porque no lo ha jugado sé que están en go pero son de esos títulos que hemos tenido que dejar pasar ah what uuuh si te agarró que pedo con ese pinche rich zangief we puro cara throw si si te agarró lejos si te agarró lejos jonah1031 donaldisbit dice yo quisiera otro juego con los personajes de persona 5 son mis bros pero los que sigues también se van a hacer tus bros jonah si o sea te va a pasar el efecto más efectos que son estos extraños los odio 100 horas después no mames we porque los amo tanto si no son reales scaleless97 se resuscribió vía prime por 12 meses si dice hola bonitos paso a dejarle mi suscripción de prime y quería pedirle si podían mandar un saludito a mi amigo pffmichel que los está viendo ahorita nos hicimos cuates por sus videos hace ya 9 años pues nota grande la waifu zipgar pues saludos a pffmichel no no mi anillo de estamina voy a tener que regresar que bueno que las muertes que me está que las muertes que estoy teniendo por mis pendejadas wey no porque me maté un jefe y claro saludos saludos que les saludos pffmichel bizcocho esto ya lo vimos dos veces panque valdez se resuscribió tier 1 por noveno mes consecutivo y dice que buena manera de celebrar aniversario no disfruto mucho de pvp en dark souls pero una vez me invadió shrek en farron keep me destrozó y me apuntó hacia abajo también nightmare995 dono 15 bits dice aloja gordos aquí llegando en el culito del stream justo de jugar dark souls 3 en new game plus me siento como un tractor y solo puedo gritar revenge mothafuckas ni los guardianes del abismo pusieron resistencia está bien me equivoqué te equivocaste de camino ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? este verano ¿será cierto? pensé que ya era un juego con algunos años wasteland 3 desde el año pasado bro desde el año pasado barbandrés dono 10 bits ese una duda ¿cómo se puede grabar desde el playstation 5 usando audífonos? usé los pulse 3d con el gato no o sea el problema es que el gato va a grabar todo lo que salga con el hdmi lo que puedes hacer es bueno es que no sé que gato es si es un gato con poca latencia lo que puedes hacer es prender el audio de tu de tu este de tu computadora conectar tus pulse a la computadora y escucharlo a través de ahí porque si no no vas a poder el gato solo graba lo que sale a través del hdmi y cuando estás usando los pulse no sale nada de audio a través del hdmi broma 3d dice una duda ¿cómo se puede grabar? ah perdón ya lo leí armand47d dice ¿te moriste? así es y hay por pendejo vamos a decir por tu propia mano y no por la de un joputa si 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 solo hay un ser capaz de matarme y soy yo bizcotón 01 dice dark souls donde la gravedad y la distracción es el jefe más difícil así es inge maramba se resuscribió vía prime por tercer mes consecutivo y dice tres meses apoyando el gordeo tengan excelente inicio de semana mis gordos excelente inicio de semana inge maramba y noex death 95 tomó 30 bits neta odio obisov tienen historias dentro de sus juegos muy desaprovechadas me acuerdo de la historia de un acosador en the division 1 en lugar de meterlos como hechos lo meten como coleccionables neta los odio es que también es el problema de hacer tantos juegos al año ¿no? la animación te salvó ¿ahí saben qué? no las tengo que matar I'm out of here screw you guys I'm going home ahora sí let's do it let's fucking go barba andrés perdón barba andrés se resuscribió tier 1 por 20 meses dice que tiene el gato hd60 y el hd60 plus tengo esos dos pero uso más el segundo porque grabo con mac y el hd60 normal da broncas entonces puedes conectar unos micrófonos a tu mac para escucharlo porque el hd60 plus tiene tiene poca latencia es lo que se nos ocurre knife de 995 donodis bitch se debería decirle a su contacto de bamco que pida que añadan en un update al dark souls 3 para que pueda seleccionar la frase ay te moriste pues pueden hacer un mod en pc no yo no se habían mandado que se iban hechos ese mod no creo creo que no acabo de acordar algo creo que no aumenté mis estos y podía aumentarlos ahorita i think vamos hay que regresar al felix reink que ya tengo muchas almas diego alvarado dice tengo problemas para que mi control funcione en narita boy en game pass en pc por si las moscas sabes algo al respecto juego con un mando de playstation 4 con el ds4 windows creo que yo lo jugué con de hecho yo lo jugué con dual shock creo creo que lo conecté directamente no tuve que hacer nada pero a lo mejor es la versión de game pass la que está dando broncas no me acuerdo si jugué la versión de game pass creo que no lo jugué antes jugué la de steam si es cierto yo jugué la de steam jugaste antes así es true that entonces si no no sabría decirte yo jugué la de steam tienes toda la razón mira yo por eso ya cuando juego empecé la neta juego con control de series porque tuviste pedos wow la vi bien fuerte el dual pero si misael true dice que onda gordos creen que valga la pena comprar un playstation 5 aunque no tenga monitor 4k o mejor espero pues tienes que comprar algo primero que el otro a menos que tengas mucho dinero o sea no creo que puedas comprar un playstation 5 cuando te compres tu tele 4k y una de dos o que quieres comprarte primero el play o la tele así es y eso aplica también para el xbox series x mucha gente dice no me voy a comprar un x porque voy a aprovecharlo así como pero eventualmente te puedes comprar una tele 4k eventualmente todos tendremos tele 4k porque pues para allá van ¿no? allá van entonces aún así te puedo decir que yo no tengo más que una sola tele 4k que de hecho no es una tele es este monitor con el que les estoy viendo y cuando grabo para reseñas grabo aquí sentado con el playstation o el xbox ¿no? pero si juego algo porque nada más quiero jugar generalmente conecto el play o el xbox a mi tele del cuarto de la sala y no son 4k se ve chingón igual ya cuando tenga que cambiar alguna de las tres que tenga porque se echa a perder pues ya me compraron a 4k pero mientras tanto pues tampoco es que estén mal ah me acuerdo que aquí ah pues estoy muerto sí me acuerdo que aquí te invadí a alguien me ayudé darkpoint27 darkpoint27 se resuscribió vía prime por 25 meses antes y dice ¿qué es esto? ¿una segunda serie de Dark Souls 3? nice al final ese si jugaste los DLCs o los seguiste proponiendo como dijiste en un viejo podcast sí ya los jugó de hecho van a estar en la serie es este amigo del gigante ¿no? sí no hay razón para no hacerlo no hay razón para no hacerlo sí huele fue mal ya me he secado no 15 bits se duda Bioshock es una buena es un buen juego para serie o hacer stream envejece bien yo lo tengo pero me costó adaptarme a jugarlo estaría padre pero tú ¿qué? y se pone reina con los streams sí mira aquí te cae dice pero ese gigante es ciego ¿no? ¿cómo sabe quién eres? por la flor me dio un branch una ramita ya no somos best bodies for life Mugetsu Hollow donó 60 bits dice gordos unos bits porque en parte gracias a ustedes conocí Dark Souls 3 que me dio muchas horas de diversión actualmente estoy pasando el 2 y aunque no lo siento tan incómodo tan icónico lo estoy disfrutando luego toca el 1 pues Jack Joyce el 2 es un buen juego it's a good game también es señor panda 96 tranquilo hola gordos los vengo a ver poco tarde pero aquí andamos ahorita en el chat pongo un código para Battlefield 5 por si alguien de la banda gusta entonces pues tengan en consideración que el señor panda va a poner un código de Battlefield 5 para origin alguien preguntó que si 2K es igual que Konami con los streams si, si lo es no le gusta que muestre sus modos historia o modo campaña en los streams puedes jugar cosas multiplayer pero la campaña y eso se enoja o spoilers o sea nos ha jodido por cosas de Borderlands así como ¿Borderlands? ¿Really? nos hizo broncas con spoilers de Borderlands 2 por eso se murió Castle dice te siguen confundiendo Adrián como con el Rafa la gente siempre me va a confundir no es algo que haya sucedido ahora la gente siempre me pone nombres que no son mi nombre señor panda donó otros 10 bits con el código de Battlefield 5 dice ahí está el código ojalá le sirva a alguien vivo al gordeo muchas gracias señor panda 9995 con 10 bits dice ese árbol me encanta porque literalmente tienes que golpearlo en la gónada de poder así es en el chuchi hay que usar los términos correctos banda de los speedrunners de Dark Souls chuchi chuchi por favor por favor Andresa no 10 bits ustedes que creen que sea necesario que se dé un paso a algo más allá de 4K 60 frames no se les hace que jugar a más de esos es desaprovechar recursos que pudieron usarse en otros aspectos 8K 120 frames los consideré necesario incluso para la próxima generación o sea no entiendo la pregunta o sea 60 frames para mí está muy bien ya más no lo necesito pero obviamente si lo tengo lo agradezco 4K si se ve mejor que 1080 es necesario pues no tampoco es necesario que existan los videojuegos así es pero está padre o sea 4K 120 frames estaría chido como un estándar la verdad siento que para la siguiente pero esta generación no va a ser esta generación no va a ser obviamente porque ni la PC puede o sea ajá uy wey no sé cómo me salvé ahí que peor Ricardo te donó 15 bits por eso hay que ponerle sobrenombres el rojo el camarada el comandante chips pues simplemente a veces pasa la gente no se acuerda de mi nombre no me molesta mucho señor cuando 96 donó 50 bits recordando este gran juego que conocí gracias a los gordos pero qué buen juego de hace unos ayeres está chingón uff do your thing ya no quiero estos malditos así es que no morí ese jefe hay que darle los huevos tiene muchos como podrás ver so you go ham uff uff no mames qué cagón probablemente sí me mate el xbook está preguntando que si haríamos un javai de los reveals de evangelion quizás un javai no nada más está está sufriendo porque le pegué no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dejarlo allí por un tiempo y aprovechar la potencia de las consolas o GPU futuras para otras cosas que mejoran el gameplay o las experiencias. Pero es que estás asumiendo que lo demás no se mejora. Eso es mentira. El problema de ponerle que a huevo tenga que hacer ciertos frames o ciertas resoluciones que también lo que sucede es que pierdes la magia del desarrollador. Es decir, quiero hacer esto de este tamaño. Quiero mostrar esto. No, no, no. Mira, aparte la tecnología va a seguir avanzando, nos guste o no. Entonces, los makers de televisión no se van a quedar quietos. Entonces, va a llegar a un punto en que vas a tener que cumplir cierto estándar. ¿Te guste o no? A mí lo que me gustaría nada más que los juegos corrieran estables. Creo que es más importante. Sí. Oh, no me acordaba de ese ataque. I think I'm going to die. Dicen que eso es una brasa. ¿Una fire bomb? No, una brasa, una brasa. Como para revivirte. ¿Sabes que te reviste? Ah, sí, pero tendría que haber entrado al... Al ítems. Let's kill it again. Hice muy mal la primera fase. Me tardé demasiado. No me acordaba que tenías que pegar las gonadas para que activara su segunda fase. Entonces, perdí muchos estos ahí. Cumpliendo la tradición de las series de SoulChip, los jefes más fáciles son los que más... A lo mejor me cuesta. Se ha quedado con 20 bits. Apuesto por ese su victoria. Muy tarde. Tarde, bro. Imaginante, Donodis Beat. Hola, gordos. Quiero empezar en Final Fantasy XIV, pero no sé cómo o qué debería enfocarme, además de la historia. Claro, algún consejo o sugerencia. Sigue la historia. Sí, sigue la historia. Final Fantasy es extremadamente sencillo. Solo haz la historia. Solo haz la historia. No necesitas nada más. Si hay algo más que te interese, llegará en su momento. FFM, Michelle. No, no hacemos apuestas con Gordólares. Todavía no. Quizás luego las implementamos. Ahí va. Vamos a ir rápido y fuerte. LizzyWizzy dice ¿Tendrás más información de Lost in Random en un futuro, amigos? No estoy seguro. Pero es de EA, ¿no? Me escatela, ¿no? Seguramente va a haber contenido. Alguna reseña o algún stream. De hecho, el que nunca hicimos stream es de Dix2. Deberíamos hacer uno. Deberíamos ser serio, de hecho. Deberíamos ser fun. El de Lost in Random sale el próximo mes. Así que igual le hacemos un stream. Sí. 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 Y el de Jesús. No. Primero, Bartlett. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Yeah. Ojalá nos puedan acompañar a las siguientes partes. Y, pues, chingón. Antes de que nos vayamos, Atómica Blaze se resuscribió Vía Prime por tercer mes consecutivo. A ver si así ya me animo a acabar los Souls. Me gustan los juegos difíciles, pero estos nomás me dan pereza. Pues, si no es lo tuyo, no es lo tuyo. Tampoco tienes que jolo a huevo. Sí, no, no, no. Puede ser que te gusten los juegos difíciles, pero de reflejos o algo así. Este juego no es así. Casca03 se resuscribió Vía Prime por quinto mes consecutivo y dice, llegué justo al final. Mejor tarde que nunca. ¿Cuál era la meta? Ya ni me acuerdo. Creo que eran mil. Creo que fue mil en su momento. Erviro14 se resuscribió Vía Prime por 17 meses sotes. Y Chirobet, don't know these bits. Oh, qué nervios. Voy a perder dos veces. Ahorita regresamos, banda. Sí, ahorita regresamos, banda. Y, pues, bueno, en YouTube nos despedimos. Chingón. Bye. 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 Bye.